Buenos días y bienvenidos sean todos, gracias por la sintonía, nosotros estamos felices, contentos, un poco deprimidos también por los acontecimientos de este fin de semana, padres que esperaban regalos buenos y fueron sorprendidos con un pañuelo, una camisita, un pantaloncillo y una franela, un pañuelo, no jodas, digo, nada, agradecemos a todos los que se han preocupado por hacerle regalo a papá, nosotros estamos muy contentos por los regalos recibidos, nosotros nos vamos más lejos, yo creo que hace tiempo que no veíamos tantos regalos como este recién pasado día de los padres, estaban quejando los boneros de la Duarte, estaban flojos las ventas, estaban flojos las ventas, ni la gorra de 125 pesos se vendieron, ay Dios mío, cómo va a ser, pero los papás están así, tan poco queridos, deprimente fue el día de los padres, yo pienso que también lo cogen después del día de las madres, ya el dinero se ve agatado en las madres, poco, ¿verdad? pero fue en mayo, que te dan dos meses, te dan dos meses, algunos padres nos felicitaron de manera efusiva y especial, mandando una intimación que hay que aumentar la pensión, esa fue la felicitación que nos mandaron, eso fue lo que te llevó, o sea, eso fue lo que le dieron a los padres, algunos padres, ay Dios mío, a mí me regalaron tantas cosas que yo mismo ni lo sé, no les he abierto todavía de tanto que son, regalaron, pero bien, a mí me regalaron, yo no puedo quejar, pero, ajá, ¿qué les regalaron, cabra? bueno, ¿me levantaron sabroso? no, 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 me regalaron una vaina, ajá, me regalaron unos polochés, me regalaron unas vainas, pero, pero esa, esa intimación, felicidades, chacho, ¿ah, junto con la intimación? no, no, no fue junto, porque fueron de lugares distintos, ah, pero esa intimación llegó, coño, ahí, al tiro de gil, eh, bueno, para los que no saben, este lacito que está colgado ahí es por el padre de Jay que falleció recientemente, el sábado, ¿verdad? el sábado, agradecerle, nosotros lamentamos esa situación, sí, lamentamos mucho, de antemano agradecerle a, a todos ustedes, al equipo de acá, de aquí vamos, a todos en general, por el apoyo a mi familia, a mí, de verdad, muy agradecido, eh, también a todas las personas que se solidarizaron conmigo, me escribieron, algunos pedirle disculpas, que no he tenido tiempo de contestarle, eh, a Mr. Clemen, esos muchachos, a todos en el chat, eh, muchas gracias, y de verdad, el día del padre, para mí no fue tan, tan, tan bueno, pero, sí recuerdo a mi papá con alegría, con entusiasmo, con, con, como se caracterizaba, una persona alegre, entusiasta, y de verdad, ley de vida, y agradecido con Dios, con, por el tiempo, por el tiempo, y, y lo que él hace, así que de verdad, gracias a todos, ok, muy bien, eh, pues sí, bueno, nosotros todos estamos, eh, muy esperanzados, en que, en que Venezuela, pues, también tenga, pero va a seguir con qué, con qué esperanzado, no, tengo la esperanza, de que Venezuela, no va, no va a qué, a sucumbir, ante esta nueva investida, pero a sucumbir, ante esta nueva investida, de la dictadura de Maduro, eh, ya va este a cagar y tria, yo no voy a cagar y tria, yo estoy diciendo las cosas como son, lo que pasa es, aquí no se puede hacer un análisis, eh, objetivo de trabajo, ¿cómo que no se puede hacer un análisis, objetivo? No, porque aquí, aquí, aquí no hombre, no, aquí no se puede hacer un análisis, objetivo, ¿cuál objetivo? ¿cuál? Inmediatamente el litraje arranca, ¿cuál? ¿cuál es? ¿qué yo dije aquí el otro día? Yo le dije a ustedes señores, no se hagan, pero, apoyar eso, Jay, ¿lo dijo o no lo dijo? La cabra lo dijo, señores, no se hagan, no se llamen a engaño, no se llamen a engaño, no se hagan pasos mentales, o sea, no se hagan, no se, mentalmente no se den manigueta, que eso no va a pasar, ¿qué pasó? y voy a poner aquí, yo, y aunque el no poca, lamentablemente el no poca de nosotros hoy, tiene que ser en base, y parte del programa en base a lo que está sucediendo en Venezuela, porque lamentablemente, esa es la información más importante del mundo en estos momentos, el mundo tenía los ojos, o tiene los ojos puestos en Venezuela, pero hay que analizar la cosa en su contexto, yo se lo dije a usted el otro día, no se llamen a engaño, que esos tigres no se van a dejar quitar esa vaina, no se llamen a engaño, no se llamen a engaño, mira, lo primero es, ¿por qué el chavismo, ahora convertido en madurismo, no se va a dejar quitar el poder? Porque usted sabe muy bien, que si Maduro baja del poder, automáticamente es un efecto cascada que se da, lo aprenden internacionalmente, eso es lo primero, o sea, orden de arresto, Diosdado inmediatamente por igual, a menos que no haya, ni siquiera estableciendo un acuerdo con la oposición, porque es otra cosa, ah, vamos a hacer un acuerdo con la oposición, ajá, pero en base a qué, segundo, o tercero en este caso, Diosdado también va aprendido inmediatamente, para que eso se dé señores, tiene que Venezuela voltearse de abajo hacia arriba, y no va a suceder en los próximos 10 años, por lo menos no ahora, tiene que haber un acuerdo para una transición pacífica, donde se comprometan todas las partes, pero que se genere un efecto político tan fuerte, tan fuerte, que derrumbe 25 años, de lo que se ha construido allí en base al chavismo, y eso es prácticamente imposible, y tengo para decirle a mis amigos venezolanos, una lamentable noticia, ¿saben qué? Si Edmundo hubiese asumido el poder, que era lo que mucha gente esperaba, la situación no se iba a resolver, no se iba a solucionar, al contrario, se pondría peor, si Edmundo y María Corina, en este caso, la plataforma democrática que ellas representaban, hubiesen asumido el control de ese país, ustedes pueden estar seguros de algo, que la situación iba a ser peor que la enfermedad, la cura iba a ser peor que la enfermedad, y usted me dirá por qué, yo le digo claro que sí, ¿cómo ellos van a desmontar una fuerza armada chavista? ¿Cómo van a desmontar un sistema parlamentario chavista? ¿Cómo van a desmontar todo un entramado que tiene el chavismo y ahora el madurismo enquistado de las instituciones estatales en esa nación? Es prácticamente imposible, y debo decirte una cosa, la gente, el pueblo jugó un papel preponderante en estas elecciones, porque la gente salió a votar de manera masiva, en contra del madurismo, masiva, más de 5 millones de venezolanos votaron a favor de Edmundo, o en este caso de María Corina Machado, María Corina Machado representado en Edmundo González, toma tú, mira aquí, agarra ahí, toma, toma, el chavismo llegó aquí también, está desesperado, está desesperado, aquí llegó el chavismo también, con la crisis y la vaina, todo la vaina, y la sal, la vaina, de mala manera, de mala forma, entonces, lamentablemente esos problemas, mucha gente, que yo voy a volver a Venezuela, desde que yo gane, cuento de camino, lo primero que tiene que armar es una transición, si eso pasare, y en la transición señores, automáticamente, ustedes sabían que, el sistema parlamentario venezolano, indica, que, la mayoría que tenga, en la asamblea nacional, puede destituir al presidente electo, ustedes sabían ese chin, sabían eso, es que aquí la gente está midiendo, mucha gente está midiendo, que las elecciones venezolanas, son como la de aquí, no, no son como la de aquí, lo primero, que en Venezuela hay mayoría simple, lo segundo, le voy a explicar algo, sobre el sistema electoral, de Venezuela, el que queda en primer lugar, tiene la potestad, en el sistema electoral venezolano, de elegir las posiciones, de los partidos, que van acompañándole, o sea, el PCV, que fue el que quedó en primer lugar, y los partidos, que van aliados con él, él tiene el derecho, de poner todos los partidos en línea, los que van aliados con él, oye, como es la vaina, no, no es que de por posiciones, como que de, no, no, el que queda en primer lugar, entonces, si él se alió, como se alió con 13 partidos, entonces, lo pone uno detrás de otro, en las casillas, y llegaba, del 1 al 3, era Maduro, la cara de Maduro, pero habían, 3 candidatos más, 4 candidatos, de 10, habían 4, que salían, 5 y 6 veces en la boleta, y Edmundo González, salía 3 veces nada más, en la boleta, 3 veces, o sea, se la pusieron en China, no, no solo en China, que no se veía, no estaba, pero aún así, la gente fue y votó por él, porque la gente era, Edmundo para todo el mundo, votar, vamos a votar por Edmundo, todo el mundo a votar por Edmundo, que resulta con esta situación, otra cosa, que tiene el sistema, de electoral venezolano, todo el mundazo pensaba, que era la oposición, que estaba desde las 8 de la noche, del sábado, mentira, metido en los centros electorales, que para votar, y aquí un grupo de boquejarros, hablando disparate, míralo ahí, eso es lo que así, no estaba el PLD, cuando lo iban a sacar, se van, que que se yo que, hablando un reguero de disparate, ¿sabe quién es el que estaban en eso? Se bajó la línea, los maduros andaban en esa vuelta, calladito, metió en los centros de votación, desde las 8 de la noche, del día anterior, y el mensaje que da Maduro, cuando sale a votar, tempranito, es para que la gente, se motive, y él mismo, develó el plan después, cuando dijo, operación remate, ¿sabes lo que es operación remate? ¿verdad? Operación remate, que estamos lentos, en algunos centros electorales, hay que salir a rematar, o sea, a tú el que se esté beneficiando, con los bonos que ellos dan allá, como el bono Gal, el bono Luz de aquí, a tú el que se esté beneficiando, entonces, hay que salir a buscar a esa gente, y sacarlo donde estén, para que vayan a votar, obligado, esa era la operación remate, porque llegó un punto, le voy a dar otro dato también, para que se enteren, y sepan, sí, pero espérate, no es que yo no estoy pintando nada, está pintando con la brocha, no, perdóname, perdóname, no, 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 no venga a cagalitriar, no venga a la vaina, porque es que tú, ustedes vienen a hablar, es que ustedes vienen a hablar con la emoción, que tú no puedes velar, porque las imágenes están ahí, que hay imágenes del carajo, las urnas, escúchame, eso va ahora, eso va ahora, chamo, mira lo que dice la última imagen, que yo vié, donde se están robando las urnas, esa no, esa es una, esa es una, pero está bien, pero escuchen lo que quiero decir, porque es que, no es como emoción, que vamos a tratar el tema, es que no, es que no, es que ustedes están tratando la vaina con emoción, tú estás pintando un mundo, de que la gente fue y votó, porque lo obligaron por Maduro, y que eso no, es que yo no, valieron para, para, es que yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, tú estás loco, pero yo no estoy diciendo eso, anda al diablo, me va a dejar explicar, yo te puedo, yo te, tú tienes, es que ustedes habrán pintando, el problema es, el rojo, está pintando de rojo, unas elecciones, que todo el mundo sabe, cuáles fueron, es que están pintadas de rojo, ya están llenas de sangre, no, bueno, pero al final, tú sabes lo que va a pasar, es que no, el pueblo se va a levantar, que va a levantarse el pueblo, de qué, hermano, no va a pasar nada, señores, señores, escucha, el mundo no puede permitir, el mundo no puede permitir, el mundo es un viejo cagalitroso, no va para ningún lado, no, no, el mundo, óyeme, escucha, escucha bien, de los que somos más, de los que creemos en la democracia, en Venezuela, oye lo que estaba pasando, señores, yo le estoy diciendo las cosas como pasaron, a mí me importa un carajo el madurismo, porque yo no voy a estar de acuerdo nunca, con la opresión de un pueblo, pero lamentablemente ellos se organizaron, y los otros se dejaron coger de pendejo, organizaron, sí, se organizaron, sí, claro que sí, ellos están organizados para ganar elecciones, eso es como una estructura electoral, ahora mismo tú comparas, y tú dices, ok, ¿quiénes ganaron las últimas tres elecciones en el país? El PRR, exacto, pero ¿por qué la ganaron? Porque se organizaron, se organizaron, ellos, ellos, ellos saben cómo, ellos tienen una estructura electoral, pero perdonan, pero anda al diablo, Julio, pero si tú quieres, es que no, Julio, pero si tú quieres, hacemos un debate en el que podamos hablar los dos, porque yo entiendo que lo que tú estás haciendo es, aupando y dándole credibilidad a un asunto, a un mamoneteo mal armado, por el grupo de Maduro, y esos delincuentes que se robaron las elecciones, ¿cómo se las robaron? al pueblo, ¿cómo se las robaron? se las robaron, mintiendo y así, y cambiando el resultado de las elecciones, lo cambiaron dentro de las estructuras que ellos montaron para eso, pero esas estructuras no son de la votación, no fue que la gente fue y votó, fue que ellos a través de computadores y por donde quiera, hicieron un fraude, que es obviamente muy visible, oye, pero ni siquiera, en ningún país del mundo, en ninguna cabeza civilizada, cabe que esa persona, pudo haber ganado las elecciones, no hay forma humana, de que eso se haya hecho a través de la votación, lo lindo es que eso es irreversible, de los cambios, bueno, puede ser irreversible, según tu punto de vista, pero yo pienso que este es el momento en que los venezolanos, deben de dejar de lado, la decencia si se quiere, o como quieran llamarle, no quiero decir esa palabra, pero bueno, lo que sea, y enfrentar directamente, esta maldición que le ha tocado vivir, como un dictador como lo es Maduro, ok, ¿cómo lo van a enfrentar? lo tienen que enfrentar, como tienen que enfrentarlo en la calle, y donde quiera que sea, déjame dar datos, en los parlamentos internacionales, déjame dar datos, para no tener, fuera de las emociones, porque los datos son, fuera de las emociones, fuera de las emociones, o sea, tú lo sabes, no, fuera de las emociones, fuera de las emociones hay que dar datos, los datos son lo que yo estoy explicando ahora, lo que estaba explicando, ¿qué sucedió allí? ellos estructuraron ese plan para ganar la elección, entonces cuando Maduro se les tapa y dice, hay que rematar, es porque había un punto, donde prácticamente estaban caco con caco, oye, me caco con caco, caco a caco, la baila comenzó a distanciarse a partir del mediodía, ahí fue que comenzó, ahí fue que se distanció, a partir del mediodía, señores, yo tenía acceso, en Venezuela no se puede hacer encuesta boca de urna, o sea, no se pueden publicar, pero sí se hicieron, se hicieron todas, la oposición no te ha sacado una sola encuesta boca de urna, una sola, oye bien, nosotros teníamos acceso, porque los calieses están allá, y me mandaron, ahora sí chamo, ponme esto, chequen este, mira ahí, eso fue en boca de urna, con el 50% de la sac, a la 12, a la 1 de la tarde, ¿quién publicó eso? perdóname, esto es la medición internacional, pero espera, pero déjame, tú sabes quiénes son ellos, ay mi madre, tú sabes, tú sabes, pero tú tampoco, pero que eso es un disparate, eso jamás en la vida podría ser, bajo ninguna circunstancia, Julio, oye Julio, no hay forma humana, permíteme, espera bueno, anda bueno, no te lleves de la emoción, vamos con datos, escucha, escucha, sin emociones, y a mí me da lo mismo, el madurismo, el madurismo y nada, a mí me da igual, porque esos grupos son grupos de malditos, pero oye bien, el asunto es con datos, no es con emoción, es con datos, analizar los datos fríamente, tú sabes quién publicó la primera encuesta, el expresidente Rafael Correa, ay mi madre, otro, otro, el expresidente Rafael Correa, la primera le dio 51 a Maduro, la segunda le dio 54, y ahí entonces el mundo comenzó a subir, llegó un punto que estaba, mira, así, caco a caco, a eso de las 3 de la tarde, es ahí donde Maduro da la, 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 la declaración y habla del plan remate, cuando él habla del plan remate, eso es donde quiera que haya una gente de esas, que, que tienen los chavistas, hay que irlo a buscar para que vaya a votar, obligado, donde quiera que estén, y entonces se comienzan a distanciar, el boletín del comisionero, de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, del poder electoral, amoroso da, ay si, el primer boletín, 51 a 44, señores, 44 es mucho, si, 44 es mucho, ay si, pero, míralo ahí, 51 a 44, pero por qué se da ese 44, comenzaron un grupo de gente a vocear, y a sacar los, los supervisores de Crustinio, Maduro cero, el mundo 600, wey, en 4 o 5 centros electorales, pero en el país completo, que era donde se estaba contando, había una diferencia abismal, incluso las actas, escúchame mi amor, yo te voy a dejar que tú escuche, yo te voy a dejar que tú termines, cuando tú quieras, dame 5 minutos, tenemos dos horas para que tú hable, dos minutos para que te lo voy a demostrar, yo estoy diciendo, yo estoy hablando con datos, señores, yo no estoy hablando disparate, yo no estoy hablando disparate, yo no estoy hablando disparate, ni en base, ni en base a la emoción, no, 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 es con los datos, y saben qué, les voy a dar otro dato, para que se lo sepan también, cuando arrancó la elección, el mundo arrancó ganando, pero la oposición, no supo manejar esa vaina, arrancó ganando, óyeme, cuando arrancaron el conteo, arrancó ganando, cuando se pusieron caco a caco, entonces, en la encuesta boca de urna, es que sale, a nivel nacional, es que sale Maduro con el 54 primero, y después va bajando 52, 51, llegó un momento que el mundo ganó la elección, pero cuando le metieron la vaina del plan remate, entonces, ahí mismo se le fue, con casi 10 puntos por encima, 10 no, 7 puntos, 7 puntos, piquerita quedó, todavía el día de hoy, si se cuenta, la diferencia va a ser mayor, Maduro, va a ser mayor, Maduro va a estar en un 60%, no, Maduro no, escucha, la diferencia va a ser mayor, en el sentido, de que mientras más se hace, más al mundo se acerca, más Maduro va a crecer, esa es la realidad, porque esa es la tendencia electoral, porque ellos decidieron dar el primer boletín, porque la oposición estaba presionando, para el primer boletín, ellos no lo iban a dar, no lo iban a hacer, la oposición comenzó a joder, me refiero a ellos, el poder electoral, ah, ok, o sea, ellos no iban a dar el primer boletín, la oposición comenzó a joder, a joder, a joder, a joder, a joder, o sea, ellos son el poder electoral, exacto, eso es lo que tú dices, verdad, no, no, ellos, ellos, el poder electoral de Venezuela, exacto, y la oposición, el poder electoral, más, contra la oposición, o sea, ¿quién le gana al poder electoral? es que, la oposición, la oposición no puede ganar al juez, sabemos que Venezuela tiene un problema, y lo sabemos y lo entendemos, tú tienes que entender, Julio, que todo esto que pasó, es producto de lo siguiente, ¿de qué? en un momento desesperado, de Maduro, cuando él incluso, llegó a hablar con Cabello, y le dijo, nosotros tenemos que salir, y decir la verdad, perdimos, Cabello dice, ¿quién dijo eso? bueno, pero ahí están los audios, lo que pasa es que, ¿dónde están los audios? ¿quién dijo eso? te voy a mostrar un momento, donde se robaron las urnas, donde había una, un problema grave, en una de esas, verdad, de esa localidad, mira cómo se llevaron las urnas, eso fue una de las urnas que se llevaron, una no, todas las, y todas las computadoras, y todo lo que podían llevarse, del lugar, arbitrariamente, de manera arbitraria lo llevaron, exactamente, este es otro momento, la fotografía, Alan, por favor, del centro de comando, del propio, gobierno de Maduro, miren las, miren las pantallas, donde están detrás, usted está viendo, ¿cuánta está? muerto es risa, ¿usted sabe cuánta, cuánta está? ponga la pantalla, Alan, por favor, muerto es risa, lo tigre, más para arriba, a ver si yo tengo, a mí me mandaron ese video también, miren, miren ahí, eso es, básicamente, lo azul es lo del mundo, y lo rojo, es lo de, el señor Maduro, así estuvo durante todo el tiempo, las elecciones, en Venezuela, lamentablemente, cada vez que alguien, habla, a favor, de, una tiranía, miren este momento, de la, de la votación, vamos a escuchar, los 24 estados, no, espérate, eso lo mandé yo ahora, esto es, no, el mío, el mío, el mío, oye lo que pasó ahí, voy a poner ese audio, chamo, con ese video, porque la, el Consejo Nacional Electoral, de Venezuela, decide dar el primer boletín, ante estas declaraciones, de María Corina Machado, y yo quiero que ustedes, observen el mundo, González, como lo que él hace, los hechos que él hace, ella da estas declaraciones, forzando, a que tienen que dar el primer boletín, vamos a escuchar lo que ella dice, para que ustedes puedan entender, lo que estaba pasando allí, todos, todos, créanme, todos, los 24 estados, están batiendo récord, esto es, muy, es histórico, es histórico, ustedes nos conocen, nosotros no especulamos, nosotros hablamos, con, las pruebas en la mano, no vamos a, 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 a adelantar esa información, pero como ustedes saben, si tenemos, nuestros reportes de participación, a lo largo del día, y desde muy temprano, estamos muy, todos, 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 exacto, esas declaraciones, ya la ofrecen, antes de ofrecer el primer boletín, y están forzando, desde muy temprano, para que ofrezca, que salgan con el primer boletín, que salgan, que nosotros estamos ganados, pero yo quiero que ustedes vean la cara del mundo, cuando la señora está hablando, lo que, los gestos que él hace, yo quiero que ustedes lo vean, para que ustedes se den cuenta, mira, me chequeen la cara del señor, no, déjala que ella hable, y chequeen, fíjense en la cara del señor, miren eso, lo acabas de poner, pero ya tú sabes, nada, Entonces, a raíz de eso, a raíz de eso, es que sale este boletín, miren esto, miren esto, chequen. No, esa fue la primera encuesta boca de una, la doce del día. Mira quién la mandó. Pero es lo que estoy diciendo. Pero Correa, tú. Pero está bien, pero fue el que la mandó. Un otro dictador que fue sacado a empujones de... De Ecuador. No, no fue dictador, pero está bien. Es un dictador y lo sacaron a empujones y vamos a tener que sacar esto también. Oye, un viejo cagalitoso y fracasado, lo que tú quieras. Sí. Mira lo que pasó después de esas declaraciones. Lo siguiente. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también. Que estamos reenviando los mismos videos y ese viene marcado con muchas cosas. ¿Cuál que viene marcado? El mío estaba limpio. Pero está bien. Todo eso que pueda decir lo que diga esa... ¿Está bien el señor, verdad? Sí, el encargado del... Ese se llama Amoroso, Pedro Amoroso. Amoroso. El encargado de... De la Junta. De la Junta de Allá. El equivalente a la Junta de Allá. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Consejo Electoral Venezolano. Ajá. Yo lo había enviado. Pero miren, entonces, cuando Maduro se declara ganador. No, antes de eso, no. Antes de Maduro. Antes de eso. Hay que poner a María Corina lo que ella dice. Pero yo lo puse ya... No, no, no. Eso. Cheque a los chamos, a ver. Por favor. ...le a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es el mundo González. ¡Ganamos! Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. ¡Ganamos! Ok. Ella dice que ellos ganaron. Es que ganaron. Ganaron. Es que no hay forma humana... Ella dice que ellos ganaron. ...de que Maduro haya logrado revertir la voluntad del pueblo venezolano, que fue a las urnas. Sí, es cierto. Que decidió... Es verdad. ...que ya no iba a seguir con esa dictadura lamentable que ha maltratado, que ha... ...el honor y la reputación de los venezolanos a nivel mundial. Ella dice que... Lamentablemente ganamos los venezolanos, ganaron los venezolanos, ganamos los que sentimos y padecimos por el pueblo venezolano, que hoy día sufre esta terrible pesadilla de lo que es Maduro. Lamentablemente, hoy aparece gente que quizás, como tú, quiere justificar algo que todo el mundo sabe. Oye, claro, tú lo estás justificando. Que yo quiero justificar. Tú lo estás justificando, Julio. No son los hechos. Yo lo quiero justificar. No son los hechos, Julio. No puede haber... ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí, Maduro? No importa lo que no te importa. A Maduro que tienes que sacar a plomo de ahí. Que en vez de tú estás diciendo... A plomo. ¿Qué? Claro. Bueno, eso es lo que tú quieres. Ah. Pero el pueblo decidió. Ah, bueno. Y la voluntad popular no se puede doblegar por un dictador como lo es Maduro. Nosotros, todo lo que soñamos con una Latinoamérica libre, realmente, con derechos... Sigue soñando. A Maduro y a todo su grupo que hoy abandonen Venezuela. Ajá. Que lo abandonen y... Acabando de dar a los ganadores de la elección. ¿Quién lo dio ganador? Ese... Ese... El árbitro. El árbitro que estaba mañana. Ya lo dieron. Ese árbitro que ya tenía... Pero perdóname. Bajo la manga un as para sacar. El árbitro. ¿Va a seguir el árbitro? Sí. Muy bien. Entonces, luego de que María Corina dijo que ella había ganado, con razones, ellos tienen sus actas, ellos tendrán que presentarla, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el Poder Electoral dijo que ganó Maduro. Mire lo que... Después de que María Corina dijo eso, mire lo que dijo Maduro. Chequeo. Lunes. Que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones. No pudieron con las agresiones. No pudieron con las amenazas. No pudieron ahora. Y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Ya él es el ganador, según el Consejo Nacional Electoral. María Corina dice que ella ganaron y que se van a mantener en los centros de votación y todo lo que tú quieras. Mire, aquí hay una situación bastante delicada y difícil. Obligatoriamente tendrán que abocarse a un diálogo. ¿Por qué? Porque el madurismo dice que ellos ganaron. La oposición dice que ellos ganaron. El mismo caso que sucedió con Caprile. El mismo caso que sucedió con Guaidó. El mismo caso acaba de suceder con María Corina y el viejo Edmundo. Ey, cuidado. Ok. El señor tiene 25 años. Es un viejo. No, pero no le digas el viejo. ¿Cómo le voy a decir? Edmundo el candidato. Edmundo, el viejo candidato. El candidato. Entonces, vuelvo al mismo punto anterior y les digo a los venezolanos lo siguiente. Que ayer, lamentablemente, se lanzaron a las calles. Miren esta multitud, señores. Miren esto. Un pueblo que se cansó de estar arrodillado frente al autoritarismo. Un pueblo que se cansó de estar arrodillado frente a las circunstancias. Pero esa es la oposición que está en la calle. Mírenlo ahí. Inmediatamente se dio el primer boletín. Y comenzaron los cacerolazos. Y se lanzó la gente a la calle. Y se lanzaron también los civiles. ¿Cómo se llama? ¿Sevin? ¿Qué se llama? El Sevin. El Sevin, el Sevin. Andaba uno tiene el motore. El tigre. No, ese es el comandante. El comandante de motorizado. Pero es que yo no puedo decir una cosa. Pero tú dices que esa es la oposición en la calle. Pero ese es el... ¿Quién es eso? Ese es el pueblo venezolano en la calle. Pero le digo yo... Anda al diablo. El río. Eso es mentira. 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 Pero ya no lo escuchas. No, te lo voy a poner fácil. Esa imagen, oigan bien. Esa imagen circuló ayer. Dije, queda un grupo de venezolanos que fueron a votar países de nuevo. Esa vaina es de un mítin de Maduro, esa imagen. Es un mítin de Maduro con un grupo de venezolanos que se metieron al agua en bote para ir a apoyar a Maduro. Pero esa no es la imagen de los colombianos, de los venezolanos que están en Colombia. Porque ellos tenían que votar. Esa imagen circuló. Es circuló, Jay. Pero yo te estoy diciendo porque yo averigué primero. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Dije, apoyando a Maduro. Pero ¿cómo así? Digo, eso es mentira. Me dicen, sí. Esa imagen es de un mítin que hizo Maduro en el lago Maracay, donde los tigres fueron, en bote a apoyarlo. La gente de él. Porque los colombianos podían votar en el consulado de Colombia. E incluso estaba cerrado. Y le vetaron a la gente para que no pueda votar. El secreto de ganar las elecciones, como sea y cuando sea y donde sea, que es lo que ellos manejan, fue lo siguiente. No permitirle al venezolano en el exterior que votara. Porque si le permiten que vote, automáticamente el régimen se va a pique. Que nadie se llame engaño. De siete millones de venezolanos que hay fuera, solamente había, óyame bien, había registrado 260 mil para votar. Y solamente votaron, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? 60 mil. Y todos fueron a favor de Edmundo González, los votos. Evidentemente que el venezolano que está afuera no va a votar por Maduro. No, claro, claro. Entonces, el mensaje es el siguiente. Se avecina una crisis electoral en Venezuela. Ojalá que ese pueblo pueda reencausarse. Que puedan hacer un llamado al diálogo porque ya el palo está dado. Que nadie se llame engaño. Por más que quieran y digan, nadie se va a meter en esa vuelta de ir a quitar a ese grupo de tigres. De la única manera que lo quitan es con una intervención militar y hay que ver si la cura es peor que la enfermedad. Porque eso va a desatar un derramamiento de sangre más grande que el que pudiera desatar que la oposición haya ganado. Entonces, si la oposición ganaba en Venezuela, no es verdad que la situación se iba a arreglar. Al contrario, se va a empeorar. Si Maduro, como al efecto dicen ellos, que ganó. Entonces, ahora le toca tratar de enderezar la vaina, pero no la van a enderezar. Va a seguir por el mismo derrotero. Y cuidado, Simá. Entonces, a ese pueblo le toca un solo destino. En estos momentos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Salí de Maduro de la manera que sea. No, pero ¿cómo? De la manera que sea. De la manera que sea. Aquí se dio un ejemplo hace unos años sobre esa situación. Entonces, tiene que ser por la vía legítima, por las urnas. Si no se pudo, tienen que prepararse para la próxima. Si no quieren dar el siguiente paso. Que estoy casi seguro y convencido que no lo van a dar. ¿Por qué? Porque ese grupo de gente que encabeza esa coalición se está desgastando. Y ahora se van a desgastar más con estas cantaletas de salida a los organismos internacionales. A la comunidad internacional, a Bociay, a decir que le hicieron fraude, que fraude, que fraude. Cuando al final del final, tratando de impugnar, lo que va a haber es una crisis. Y quien tiene el control y el mando no se va a dejar joder así tan simple. Es que no es joder. Es que el que perdió tiene que aceptar lo que pasó. Y ellos van a aceptar que perdieron. El resultado real. Ellos van a aceptar que perdieron. Está en manos de la oposición y lo va a demostrar. ¿Cómo lo va a demostrar? O lo va a demostrar haciendo lo que corresponde. Esa foto que anda ahí de la foto. Incluso hay un video. A mí me lo enviaron el video. Donde se hacen un video donde salen todos los cuadros de lo que está aconteciendo con el mundo ganando con un 50 y pico por ciento por encima. Y esa foto del tipo de que tiraron se la foto en el comando de campaña. Ese comando de campaña no es el comando de campaña chavista. Miren cómo ese criminal Jorge Rodríguez dice que... No le diga así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es él? No importa, Julio. Yo estoy dispuesto. No le digas así. Yo estoy dispuesto. Modelo, modelo. Ah, yo estoy dispuesto a perder lo que sea necesario. ¿Quién está dispuesto porque no es contigo la vaina? No, yo sé dónde es, pero no importa. Es que no importa. Es que no importa. No le digas así. Nosotros todos en este país tenemos que apoyar la lucha del pueblo venezolano. El que no lo hace es tan traicionero como los que están allá y traicionaron. Como a un grupo de gente que son dominicanos que estuvieron allá también apoyando esa aberración. Esa... No, no, no. Espérate. No, no, no. Hay que aclarar esto. Cuidado que no. Él era un observador. No, el señor era un observador. Señores, no, no. Vamos a aclarar. No, no. Déjame aclarar. Un observador. Perdón, déjame aclarar algo. Quiero aclarar lo siguiente. Y voy a mandar este video para que puedan... No, él era un observador. No, señores, no. Hay muchas otras gentes que fueron apoyar. No, no podemos equivocar. Mírenlo ahí, este delincuente. No le digas así. Ah, bueno, ok. Vamos a escuchar. Ok. Si es posible, Ana. Bueno, nosotros aquí, pero al aire está saliendo lo que dice ese señor. Él dice que él, ¿ustedes saben quién ganó? Él. Que él fue quien logró, Jorge Rodríguez, la victoria aplastante, supuestamente, de este grupo de ladrones de la democracia venezolana, iniciando por Diosdado Cabello y Maduro en la cabeza. Hay un grupo de delincuentes que se han robado la democracia de un país que necesita hoy día el apoyo de todo el planeta, de todo el mundo. Yo te pregunto a ti, ¿quién se va a meter en esa vuelta? Todos los estamentos que tienen que ver con las libertades del mundo. Ok, ¿con cuál es la libertad del mundo? Con la libertad que implica el deseo de un pueblo de salir de esa... Bien, ese es el deseo del pueblo y lo entendemos y lo comprendemos y creemos que debe ser así. Ahora bien, ahora bien, ¿dónde radica la situación con esto que acaba de acontecer? Había un grupo de expresidentes que fueron detenidos en Panamá. Ahí sí. O impedidos de entrar hacia Venezuela. ¿Por qué? Simple. Ese grupo de expresidentes encabezado por Vicente Fox, el expresidente de Costa Rica, Violeta, la expresidenta de... Amor. No, 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 esa era otra. Vicente Fox. Vicente Fox y una señora presidenta y el expresidente de Costa Rica. Lo mismo pasó con unas senadoras que iban desde Colombia. Lo propio pasó con la representación de Vox, el partido de derecha, de ultraderecha español, que iban hacia Venezuela. Eso lo sacaron de Venezuela. Ellos llegaron a Venezuela y lo mandaron para atrás otra vez. Oigan, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué la representación dominicana que fue como observadora? Digo la representación dominicana porque es un dominicano que está ahí y fue presidente de la República. Llegó hasta Venezuela. Él y el presidente Samper, el expresidente Samper de Colombia, porque ellos no fueron de un bando. Ellos fueron a observar de manera lineal, o sea, sin intervenir de un lado ni de otro. Oigan bien, ellos no fueron a apoyar un grupo, que esa es otra cosa que la gente está confundida. ¿Por qué no dejaron entrar los expresidentes? Porque ellos deliberadamente iban a Venezuela a apoyar a Edmundo y apoyar a María Corina Machado. La gente de España, de Vox, iban deliberadamente a apoyar a Edmundo y a apoyar a María Corina Machado. Entonces, ¿qué hizo? Maduro como no es pendejo. Maduro como no es pendejo, asesorado por los cubanos. Dijo, no, espérate, esa gente va para allá el maturillo. Desde que esa gente llegue, que den el primer boletín, lo primero que va a comenzar es, desde las 12 del día a cantar, que ellos ganaron. Y a cantarle, tía, imagínate tú, tres presidentes de tres naciones latinoamericanas, más una representación de un partido español diciéndole a los venezolanos, ganamos, ganamos, ganamos. Y cuando le da el primer boletín, un documento a la comunidad internacional diciendo, aquí se hizo fraude, aquí se arma un lío, aquí no podemos estar, aquí tiene que haber una guerra civil. Imagínate tú ese bochinche. En China. O que se arma un lío, que le den un tiro a una de esa gente. Se lo va a llevar el pecucio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No son pendejos, se resguardaron. Ellos tenían su plan estructurado para ganar sus elecciones. Lamentablemente, y el palo te ha dado, ahora los venezolanos saben lo que tienen que hacer para arreglar esa situación. Vamos al segundo bloque. No, no, vamos a seguir ahora. Dame un segundo para yo enviarte algunas imágenes. Estas son las imágenes que quería compartir con ustedes sobre lo que está publicándose hoy día a nivel mundial. Nosotros echamos, te la estoy enviando en este momento. Lo que se está publicando a nivel mundial, ¿quién lo publica? Ahí dice quiénes lo publican. Olvídate, yo te estoy mandando el comunicado. Sé que es hoy algo muy importante para la democracia latinoamericana y sobre todo de Venezuela, que ha sido violentada por un grupo de sátrapas que se han robado. ¿De qué? Un grupo de delincuentes. ¿De qué? De ladrones de la democracia que se robaron el poder venezolano a desintir, a tener... Mira este comunicado. No, ahí no, mi amor. Empieza por el primero, que es el otro. Ahí dice, la República Bolivariana de Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral. Nuestro derecho de la libertad, autodeterminación y soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros. Eso lo envía el Estado, ¿no? También habla al final de... Pero dale patrán para que diga qué es lo que dicen. Vamos, lo echamos. Míralo ahí, míralo ahí, mira. Este grupo de versión de infame, fenecido y derrotado Grupo de Lima. Oye bien, este es el diablo. Entre los que se encuentran los funcionarios del gobierno de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana, junto a un grupo de políticos sicarios de ultraderecha especializados en desestabilizar el gobierno de América Latina, como Iván Duque, Mauricio Macri, Andrés Patrana, Oscar Aria, Marcos Rubio y Rick Scott, pretende desvirtuar lo que se ha expresado hoy en paz y en el espíritu cívico de nuestro país, que no es otra cosa que el ejercicio del derecho a elegir. El derecho al voto se ejerce en Venezuela con absoluta libertad. Ok, por lo... Exacto, ese es el comunicado que envía el gobierno. Ajá, ok. Esta miserable y desesperada operación está destinada al fracaso porque Venezuela es un país libre y soberano y jamás aceptará imposiciones ni chantajes y menos de instancias extranjeras sin moral y legalidad para agredir nuestros derechos y a nuestros pueblos. Andrés Patrana publicó un tuit que dice lo siguiente, ponme eso que dice Andrés Patrana. En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un golpe de Estado al desconocer la voluntad popular y es lo que todos nosotros debemos apoyar. Este es un golpe de Estado... ¿Por qué lo diga? ...que desconoce la voluntad del pueblo de salir de la maldición que le ha tocado vivir desde Chávez hasta Maduro. Ok. Hoy día todos nosotros, claro, hoy día todos nosotros como pueblo debemos apoyar al pueblo venezolano que decidió ayer en las urnas y que hoy están tratando de violentar este deseo del pueblo venezolano de salir de la maldición de los Maduros. ¿No has visto el video, Philly? ¿Eh? Donde andaba uno motorizado que atacaron dos centros de votación. Los civiles. Yo pensaba que... Eso no era del Sevín, eso es un sindical. No, no, eso no es del Sevín. No, que no, que no son del Sevillo. Ah, pues ya cae. Ese grupo no es del Sevillo. Yo lo tengo. Disparando a un grupo. Mira, eso fue llevándose una urna. Eso fue una urna. Eso fue, creo que en Petare, creo que fue una cosa de esas. Llevan a su centro de votación y los tigres, las mujeres, le fueron encima de los policías. Los policías comenzaban a embujar a gente. A esa pobre vieja le dio una galleta que por poco le bajó la menstruación a una vieja que ya le se quedó hablando. ¡Eso fue lo que se dijo allí! Entonces, la situación es lo siguiente. Lo que tú dices, que estaban en los motorizados, no eran del Sevillo. No. Eran un grupo de chavistas que Diosdado había dado el mensaje de que salieran a la calle a defender el triunfo. A defender el voto. El supuesto voto. El triunfo. No, el voto no, el triunfo. A defender el triunfo. Y ellos salieron en motores, un grupo de tigres. A dar vueltas. A dar vueltas. A patrullar. Por más que griten y pataleen, ese pueblo va a salir de este... Intimidando. Ok. Esto es una gente de lucha. Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ponme el comunicado que dice lo que mandan los madurenses. Lo que mandan los madurenses. Los madurenses, ponme el primero que menciona gente ahí, por favor. Podrían los maduros. Entonces, los maduros mandan este comunicado y mencionan a gente que yo les voy a decir ahora cuál es la influencia que tienen. ¿Verdad? O cuál es el deseo que tienen. Para que ustedes tengan claro de cómo son las cosas aquí. Pon el comunicado, Alan. El comunicado, Alan, por favor. Si eres tan amable. Sí. Párquelo, por favor. Míralo ahí. Mira. Él habla de un grupo de políticos sicarios ultraderecha. Iván Duque, ex presidente de Colombia. ¿Cómo salió de ahí? Analícenlo ustedes. De la misma forma que va a salir. Mauricio Macri. Mauricio Macri fue el... salió de la presidencia de Argentina, pero él construyó conjuntamente con Milley lo que es el proyecto Milley del día de hoy. Vayan a ver cómo está Argentina. Bien. Andrés Patrana. ¿Cómo salió de la presidencia y nunca ha vuelto a hacer más nada que otra que meterse en los líos de la gente de otro país? Incluso vino aquí a observar. Oscar Arias, el único tipo que fue latino, que fue premio Nobel de la Pafa Oscar Arias. Pero entonces después lo acusaron de que de mano se una mujer, una vaina. Marco Rubio y Ricky Scott son dos... El señor Marco Rubio es un senador republicano por la Florida. Para que tengan una idea de por qué aparece el nombre de él allí. Pero cómo ellos... Perdón. Cómo ellos lanzan este comunicado en base a qué y por qué. Esto así porque según lo que ellos plantean, ese grupo no se ha opuesto totalmente a que Maduro sea el presidente de la República o que haya ganado la elección. Entonces, ¿qué pasa? como ese grupo no tiene ningún nivel de influencia a nivel del mundo porque ninguno está gobernando. Ahí los únicos... El único que está en ejercicio es Marcos Rubio. Después los otros son expresidentes y gente que pasó por el poder. Más nada. Y no tienen ningún tipo de influencia. Ahora, sí tienen cómo generar opinión pública. ¿Qué es lo que toca en Venezuela ahora? Ese al diálogo obligado o ese al bollo. O ese al diálogo o ese al bollo. Y si se van al bollo, nadie va a ganar con eso. ¿Cómo que no se va a ganar? Si se van al bollo, nadie va a ganar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que permanezca la soberanía de un pueblo a favor de quienes votaron. De la única manera que Venezuela sale de esa situación es con una intervención. Más nada. Los países, incluso, miren si aquí ha habido tanta prudencia en ese aspecto. Perdón, que existen países que no se han pronunciado en torno a ese tema. Ni siquiera en las elecciones se pronunciaron. Incluyendo la República Dominicana. Usted no ha escuchado una nota diplomática ni nada de República Dominicana en torno a eso. Ni felicitando, ni mucho menos tampoco acabando con la elección. Por eso siempre porque no, espérate, espérate. Mi admirado de ley publica esto. Lo siguiente. Tu admirado de ley. Mira lo que publica mi ley. Para que la gente sepa que... El hombre anda con una motosierra. Ajá. Ok. Dictador Maduro fuera. Los venezolanos eligieron de terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La libertad avanza en Latinoamérica. ¡Que viva Venezuela! Yo me quedo como... Yo no sé ni qué decir. Está loco. ¿Cómo es esta vaina? ¿Cómo este hombre salta con la vaina? Mi ley. O sea, mi ley. Mi ley es el único demócrata que ha estado a favor del pueblo porque nosotros todos los que estamos aquí estamos esperanzados en que ese pueblo se levante a exigir lo que eligió y lo que eligió se llama Edmundo y se llama la democracia de un país. No esta dictadura que tiene Maduro. Míralo ahí. Alan, tú también eres un traicionero. Vámonos. Vámonos de aquí. Traicionero.